En rueda de prensa realizada en el auditorio Edgar Cote Gravino fue socializado todo lo relacionado con la instalación de las cámaras para fotomultas en Barranca Bermeja. El alcalde distrital Alfonso Elhash explicó que este es un proyecto que viene de gobiernos anteriores y que está en proceso de ejecución. Son contratos que firmaron en alcaldías anteriores y que existen unas reclamaciones al respecto. Lo segundo tiene que ver con un tema legal y eso está regulado. Lo tercero es que aquí nadie tiene que tener temor por pasarse, por cumplir las normas sino por incumplirlas. Es decir, quien se pase un semáforo en rojo, quien ponga en peligro a otra persona es quien debe preocuparse. Todas las personas, que son la gran mayoría, que no tienen por qué estar pasándose semáforos en rojo yendo a velocidades que superan los límites, pues tienen que tener toda la tranquilidad para decir yo cumplo con las normas en Barranca Bermeja y no voy a tener ningún problema con este tipo de situaciones. Las infracciones de tránsito que se tendrán en cuenta en este nuevo mecanismo de vigilancia para evitar más siniestros viales en la ciudad van desde el no pasar el semáforo en rojo, portar los elementos de seguridad y respetar los límites de velocidad, normas básicas para el cuidado y protección de la vida. Desde que estamos en el colegio, desde muy niños, nos enseña que un semáforo en rojo no hay que pasarse. Entonces hoy no tenemos por qué. Alguien me decía, pero ¿por cuándo nos van a decir qué no podemos hacer? Pues ya lo sabemos, ir a alta velocidad superando el límite, pasarse un semáforo en rojo, no ponernos el casco porque es para proteger a la propia vida de la persona que está manejando. Son cosas demasiado básicas que todos tenemos que estar en capacidad ya de cumplirlas. Las sabe un niño, no las explica un niño o una niña en un colegio. En cuanto a operatividad, estas cámaras serán constantemente revisadas en una sala de monitoreo por agentes de tránsito que serán capacitados para determinar cuándo se comete una infracción y cuándo no. Que hay una sala de monitoreo. Ahí van a haber agentes de tránsito y van a haber equipos que ellos van a evaluar cada uno de esos y saben si es infracción o no infracción. Porque cuando usted le llega a la sala de monitoreo, el agente de tránsito tiene que certificar que fue una infracción. Eso tiene un monitoreo, es que no es que ya la cámara lo captó y ya le van a decir a usted, es una infracción. No, eso es como usado en el deporte del bar, el fútbol. Entonces ya tienen ahí, van a revisar y van a decir y se evalúa. Este es un proyecto que según las autoridades viene desde el año 2017. 34 serán las cámaras instaladas en puntos críticos de Barranca Bermeja. Por ahora se trabaja en cinco de ellos realizando la respectiva instalación. Se espera que anuncien en los próximos días cuándo iniciaría el piloto de las fotomultas en Barranca Bermeja.